Buenos días, buenos días amigos, vamos a saludarles, buenos días, hoy nos llegó este camión Cascadia 2017, 2018, es 2018, trae un problema, esto es muy común en estos camiones, vamos a poner nuestro escáner, a ver que es lo que tiene, pero yo a simple vista, ya le escuché el motor y le escucho ese ruido, y le digo al cliente, yo ahorita que vamos a poner el escáner, y están viendo lo que salga del escáner, entonces, este, vemos, pero yo pienso que, ya pusimos nuestro escáner acá, tiene estos códigos, si ustedes los pueden ver, son códigos de lámpara, no tiene ningún código, ni ninguna luz prendida, pero si tiene, el boom 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 y vibra un poquillo, lo vamos a apagar, ahora vamos a hacer el test de compresiones, ya tenemos nuestro escáner, nos vamos a ir aquí a action, en action, luego nos vamos a compression test, le damos ok, va para salir esta pantalla nuevamente, le damos acá, donde dice, le damos ok, le damos ok, luego nos aparece ese otro icono, le damos yes, ok, ahora venimos y, hacemos como que si lo vamos a prender, hasta que se apague, hasta que ya no de la llave, empezamos, le damos start, ahí dejó de hacerlo, ahora le damos ok, nuevamente, ahí nos aparecen las compresiones, definitivamente, si nos damos cuenta, el pistón, el cilindro número 4, no tiene nada de compresión, de ahí los demás están bien, ah, yo pienso, vamos a destapar la parte de arriba, para ver que es lo que tiene, pero, ah, ya a simple vista, este camión tiene casi un millón y algo de millas, entonces, ah, yo pienso que este motor ya está pidiendo auxilio, pero vamos a ver si pasa, si tiene algo, ah, podría ser ajuste, aunque lo dudo, porque solo es un pistón, ah, pero, vamos a abrir la parte de arriba, a ver que, que es lo que tiene, ya desarmamos acá, quítame nuestra tapadera, nuestro cover de acá de las válvulas, estamos chequeando, creo que el primer paso que tenemos que hacer, ahorita, es ajustarle las válvulas nuevamente, ah, después, vamos a intentar prenderlo nuevamente, vamos a chequear las compresiones, para ver si queda bien, si no, pues definitivamente, vamos a tener que testear la cabeza, entonces, el paso a seguir, ahorita, es ajustarle las válvulas, les recomiendo que le hagan un ajuste a válvulas, y luego, eh, hay que testearlo, y dependiendo de eso, pues ya seguimos al otro paso, ok, ya terminamos de ajustar válvulas, ya pusimos nuestro cover nuevamente, ah, no le vamos a poner todavía el filtro del aire, sino que vamos a testearlo, a ver si todo está bien, si se le quita, pues, ah, le hicimos solo con el ajuste a válvulas, luego chequeamos las compresiones con la computadora, pero, vamos a testearlo ahorita, a ver que tal, lo vamos a prender, muy bien, ya lo encendimos, si se dan cuenta, ya no se le escucha el ruido, se oye nuestro motor parejo, entonces, significa que, con el ajuste, es posible que haya quedado, pero, para estar 100% seguros, de que si quedó, vamos a hacer nuestro, test con la computadora, para ver si, la compresión está bien, muy bien, entonces, ahora nos vamos, y le damos aquí, donde dice, room test, le damos, enter, y aquí, le damos, yes, vamos a ver, ok, le damos, yes, va a aparecer otra pantalla, muy bien, ahora, venimos, y, le damos, start, recuerden, que hasta, que, deje de dar, start, solito se va a parar, empezamos, ya paró, y ahora, aquí está la verdad, ahora le damos, ok, le damos ok, para ver, como están las compresiones, muy bien, listo, ahí está, completamente, si se dan cuenta, la compresión anterior, la compresión anterior, estaba, muy baja, la del cilindro, número 4, ahora las compresiones, están perfectas, eso es todo, quería, nada más, un ajuste de válvulas, es muy común, en estos camiones, en estos camiones, en estos camiones, cascadia, siempre va a ser ese el problema, a veces, es bueno ir primero, como lo dije, por el ajuste de válvulas, a veces, puede ser un pistón, pero, salimos de duda, primero con esto, ya ahora, sabemos muy bien, de que las compresiones, están bien, y que ya el motor, ya no va a sonar, como sonaba anteriormente, muchas gracias, por ver mis videos, que Dios me los bendiga, y siempre, les insto, a que, sigan mi canal, y se suscriban, y cualquier duda, que tengan, no duden ustedes, en escribirme, que muy pronto, yo les responderé, a los mensajes, si en algo, yo les puedo ayudar, con mucho gusto, aquí estoy, gracias, bendiciones para todos, buen día.